Play. Nueva derrota del Sanse frente al Valladolid para cerrar un 2021 que ha sido un año de ensueño porque no olvidemos que estamos en la categoría de plata pero que empieza a tornarse en pesadilla. No hemos cerrado el año todavía porque el 31 de diciembre se jugará en Ipurua pero vamos con el 90 de plata del Sanse 0 Valladolid 2. Esto es 1909, la sección de la Real, desde la tienda de la Real porque está aquí, dentro 90 de Fútbol Club, empezamos. ¡Hace rato ya! Es un partido complicado de valorar porque para mí el mejor ha sido Gayskayesa, os lo adelanto desde ya pero es verdad que en el 0-1 no está muy afortunado, está Gayskayesa ahí atrás por cierto así que si nos estás viendo Gayskaya nos puedes dar un like, te puedes suscribir a 90FC barra baja y puedes seguir también el canal. Pero es un partido muy complicado porque en el minuto 3 el Real Valladolid ya había tenido tres ocasiones muy claras, había aparecido el portero de Anson en un par de ocasiones y a la Real le costó entrar. Es verdad que cuando juegas con los fichajes que le ha dado Imanual Gocila a este equipo porque hoy han jugado Beñá Turrientes, Robert Navarro y también John Pacheco, los tres han sido titulares, los tres han sido de los mejores del Sanse incluso John Pacheco ha completado un buen partido a pesar de jugar con Amarilla desde prácticamente la primera jugada del partido y se te viene un rival de primera división, no nos engañemos, el Valladolid el año pasado descendió prácticamente en este campo además perdiendo 4-0 frente a la Real pero ha mantenido el bloque, no ha tenido que vender a nadie por estas cosas del fondo de ascenso y descenso y al final el Pucela es un equipo hecho para subir a primera división y para subir de manera directa así que el Sanse a pesar de los fichajes que ha tenido pues era un partido muy complicado frente a un rival de los de mucha categoría en esta categoría de plata y se ha notado desde el principio, ya os digo, que los 5-10 primeros minutos han sido claramente del conjunto Pucelano después se ha estirado un poco el Sanse, ha aparecido más Robert Navarro entre líneas, ha aparecido Ander Martín por la banda izquierda, un par de balones al área, no está muy bien John Carricaburu pero los Sanse las ha empezado a tener, después en el tramo final de la primera parte de nuevo dominio del Valladolid aunque fuera dominio territorial porque en esa ocasión ya Gais Calleza que ha hecho 5-6 paradas en la primera parte y no ha tenido que volver a intervenir en la segunda parte, ya os digo que el guión ha sido muy parecido ha empezado mejor el Valladolid, ha tenido esa jugada en la que se ha adelantado con el gol de Son Weissman una jugada en la que Toni Villa le hace un cañito a Julen Lobete, el balón va muy duro al primer palo la despeja Gais Calleza como puede, queda muerto y aparece el delantero israelí para marcar una vez más Iván creo que son 10 goles en esta temporada porque evidentemente le ficharon para marcar goles y para eso ha venido el exjugador de uno de los equipos austriacos en los que metió 30 goles es John Weissman que ya le conocemos del año pasado en primera división después más corazón que cabeza de la Real que lo mereció, es verdad que el empate el partido del Valladolid estaba siendo para golear pero también el Sanse las estaba teniendo y con el 1-0 tuvo un mano a mano Carreca Bru que falló pensando que estaba fuera de juego y no estaba tenía que haberlo metido y luego ya veríamos le pitaron tres foras de juego que no eran consecutivos al equipo de Sabia Alonso pero incluso en el tramo final dos jugadas de Lobete una de Germán Valera clarísima para un equipo que murió matando y que en el minuto 96 vio como Luis Pérez a puerta vacía en contra después de un córner a favor del Sanse en el que subió incluso Gais Calleza para intentar rematar el remate el centro mejor dicho de Ander Martín pues bueno mató al Sanse en la última jugada del partido nos toca valorar y es verdaderamente complicado porque hoy me han gustado muchos jugadores y el Sanse ha perdido 0-2 es un partido que ya os digo que marca mucho el nivel de los rivales un punto para John Pacheco porque creo que tiene mucho mérito el partido que ha hecho John Pacheco superando en algún momento líneas de presión, balones largos, balones a todos lados y todo esto con una tarjeta amarilla practicante desde el minuto 1 porque le ha tenido que pegar un palo a un jugador del Valladolid por una mala cesión de Julen Lobete y creo que ha estado muy marcado John Pacheco pero aún y todo ha sido uno de los mejores y vuelve a demostrar que si juega en este equipo estoy convencido de que el filial no va a bajar porque eleva mucho sus prestaciones defensivas aunque bueno es verdad que hoy el Sanse ha permitido mucho 3 puntos para Ander Martín porque no termina de... no se le termina nunca la gasolina hoy ha calentado Cristo Romero pero ha seguido jugando Ander Martín hoy de lateral en una línea de 4 y ha sido uno de los más profundos uno de los que mejor ha interpretado el juego y de los que más profundidad ha dado al equipo de Sabialoso sin ningún tipo de dudas ha puesto muchos centros, no ha encontrado casi nunca rematador pero creo que los centros de Ander Martín bien le hacen merecedor de estos 3 puntos yo se le he dicho que es un partido complicado porque los 5 puntos van a ser para Gais Callesa porque creo que ha salvado al equipo en múltiples ocasiones después creo que no está afortunado en el 1-0 pero ya os digo que si no iba a ser por Gais Callesa probablemente en la primera parte nos habríamos ido 0-2 al descanso y se habría acabado el partido hay una jugada, un parado en que hacía dos manos de un remate de cabeza de Javi Sánchez que es verdad que pita fuera de juego el colegiado pero que si hubiera entrado lo habría revisado el VAR porque no había fuera de juego por ningún lado pues Gais Callesa se lleva los 5 puntos, ha evitado el 0-2 en múltiples ocasiones de hecho hay un remate a Bocajarro que le hacen incluso con la cabeza en el tramo final del partido y todo lo saca y no puede hacer nada en el 0-2 porque estaba corriendo a campo abierto intentando evitar el segundo del Valladolid cuando ya no había portero con todo esto la clasificación vamos a llegar a Navidad y creo, no lo estoy muy seguro, pero creo que antes de ir a Ipurua sigue de líder Roberto López que hoy no ha jugado, una cosa un poco extraña porque es la octava derrota 9 partidos del Sanse y el que estaba siendo el mejor jugador en este último mes Roberto López que es el líder de esta clasificación pues no ha jugado ni un solo minuto frente al Real Valladolid una situación un poco rara porque es la que ha bajado Robert Navarro pero Robert Navarro minutos 70 se ha ido y Roberto López no ha jugado ni un solo minuto de hecho lo hemos visto, ha sido los primeros en salir en coche porque no ha tenido ni que ducharse el media punta Logroñez ya os digo, no, Mañico, perdón, que Logroñez, que digo yo Logroñez Logroñez es de mi Garrido pero el Mañico se ha ido de los primeros porque ha tenido ni que ducharse una cosa muy rara porque en un partido en el que Carricabrula se estaba teniendo en el área, mejor ponerle al mejor centrador para que intentara encontrar eso, hemos dicho que cerramos el año pero no lo cerramos, lo cerramos en Anoeta sí, pero no el Sanse porque el 31 de diciembre nos vamos a comer las uvas digiriendo un partido en Impurva frente al Eibar que pinta feo veremos que fichajes tiene Xavi Alonso porque parece lógico creer que Robert Navarro va a jugar muchos minutos en el final en 2022 y espero que cierre 2021 jugando con el segundo equipo visto en el primero no tiene sitio para absolutamente nada a ver si John Pacheco se queda, a ver si Julio Lovete se queda y a ver si Beña Turrientes cierra el año también jugando con el filial porque hay que empezar a ganar donde sea, ya no vale con ganar solo a los de abajo hay que empezar a dar un poco la campanada y no sería nada malo cerrar 2021 ganando en Impurva a un equipo que sí que ha cerrado la primera vuelta con 39 puntos que está hecho para subir pero que ya recordamos aquí se puso 0-3 y se fue perdiendo tiempo el Eibar de Gaiscaganitano porque el equipo estuvo incluso apretando hasta el minuto final esto es, el último 1909 de Anoeta de este año 2021, un caso histórico para todos like, suscribios, seguid Anoeta FC barra baja en redes sociales comentándoos aquí abajo lo que pensáis del Sanse sobre todo, qué haríais para intentar salvar al Sanse puede haber fichajes, hay que intentar llenar el Real Arena y hemos sido 2.500 y se queda poco decirnos lo que pensáis del equipo filial muchas gracias, augur gracias gracias gracias